Con moción en Suecia tras difundirse en directo vía Facebook la violación en grupo de una mujer. Tres sospechosos han sido detenidos. Tienen 18, 20 y 24 años. El de mayor edad, un delincuente reincidente, es considerado el principal autor de los hechos. Fueron varios de los miembros del grupo de Facebook en el que fue difundida la violación quienes alertaron a la policía. Uno de los detenidos ha sido arrestado por causa probable el mayor grado de sospecha según la ley sueca. Los otros dos con menor grado de sospecha, ha explicado el fiscal jefe. Los sospechosos fueron detenidos el domingo en presencia de su víctima de 30 años en un apartamento de Uppsala a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. No me sorprendes la triste realidad, señala esta criminóloga. Cuando es posible y existe la tecnología, un teléfono móvil con cámara, estas cosas pasan. Un mal criterio, alcohol o drogas o una necesidad de reconocimiento hacen que cosas como esta aparezcan en Internet. La policía sueca dice contar con imágenes fijas y móviles de la violación, pero ha hecho un llamamiento a los internautas que tengan una copia de las imágenes difundidas en Facebook. La red social ha denunciado un crimen repugnante.